Dios es como un bebé, que os nacido hoy en la ciudad de David, un salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, del 11 al 12. Sean unos francos, Jesucristo pudo haber hecho una entrada más impresionante a planeta Tierra. Pudo entrar su mando en un meteorito, o haber bajado esquiando a través de un relámpago. Pudo haberse montado sobre un tigre de bengala y andar a través de las calles, o haber volado sobre un águila enorme. De haberlo hecho hacer papel de Jesucristo en el drama anual de Navidad, hubiera sido algo más divertido. Jesús, Jesucristo, pudo haber llegado con clase. En lugar de esto, se apareció en un pesebre. Estaba desnudo y sangriento, un recién nacido indefenso, lloroso, babiado, con el rostro sonruzado, las mejillas hinchadas. Ellos cortaron su cordón umbilical, lo envolvieron en un paño y lo colocaron en el comedero de los animales. Es lo que Dios, creador del universo, rey de todo el mundo, hace su gran presentación de la tierra como un niño nacido en un pesebre que se chupa el dedo y envuelto en pañales sucios. De ahí su hábito de olvidar cerrar las puertas. Jesucristo no cayó del cielo disfrazado como humano. Era humano y llegó aquí como el resto del mundo. Hasta tenía un ombligo para probarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!